El estudio contable JPG Asociados organizó un evento en donde nos presenta todo el lanzamiento de su nueva página web. Quédate y mira esta interesantísima nota por la pantalla de la huella. Yo soy ingeniera en informática. A mí me encomendaron la tarea de desarrollar la página web y todo lo que es imagen virtual de la empresa JPG Asociados, que es un estudio contable que queda en la General Paz 978. Hay una parte muy informativa en la página web, que es la parte de servicios y áreas. En la parte de servicios, ahí muestran las cuatro actividades en las cuales el estudio se especializa en construcción, agricultura y ganadería, comercio e industria. Y después las áreas, que es jurídica, tributaria, societaria, contable. Y ahí uno puede obtener información sobre qué es lo que puede ayudar y en qué puede ayudar el estudio a uno. Recordame la página web entonces para que toda la gente que nos está viendo pueda ingresar. www.jppiasociados.com.ar Gracias a vos, Priscila, y muchas gracias a la huella. La estrella son los clientes. Ellos son el origen de este evento. Para ellos nos debemos todos y la idea es esa. Yo tal vez personifico del equipo, del estudio, pero no, las estrellas son los clientes. ¿Cómo estás viviendo? Bien, me emocioné mucho. Cuando es mucha pasión lo que se ha puesto en el trabajo y cuando es mucho lo que se dejó, sobre todo de lo suyo, de tu familia, no hay otra, te emocionás. El objetivo de la página es básicamente estar a la altura de la nueva tecnología, en lo que hace a comunicación, pero no en la impersonalización, sino que yo quiero que sea personalizado. Quiero que el cliente sienta que él está contenido por un grupo de contadores, por una línea de contadores, y que están ellos supervisados por mí. Yo quiero que el cliente sienta no que es un servicio meramente de determinación de impuestos, no. Quiero que el cliente sepa que se está pensando en lo que necesita, que hay que estar interactuando con él, y que es un grupo de gente la que lo asesora. Es como complementar la tecnología, como yo decía, los cambios en la comunicación, pero tratando de contener el cliente. Yo creo que hay que mezclar eso porque si no está tan atomizado todo, que es complicado lograr objetivos que sean exitosos. Es un nexo, es una puerta que te abre para otras empresas, para nuevas relaciones. Lógico, obviamente estoy apuntando a eso, estoy apuntando a ampliar la plataforma. Sí, seguro, esa es la idea. La huella siempre acompaña, contiene la huella también. Claro, gracias a ustedes. ¿Cómo están trabajando en el estudio? ¿De qué te encargas vos? Yo me encargo de hacer todo lo que es trámites, inscripciones, AFIP. Yo estoy en el área de impuestos, liquidación de sueldo. Yo estoy colaborando con la confección de balances, diferentes clientes, empresas constructoras. El grupo que estamos trabajando, realmente somos todos los chicos que estamos acá, son contadores y chicos que no son contadores, que son parte administrativa. Y bueno, realmente todos hacen su trabajo y colaboran para que todo salga bien y para un fin adecuado y que salga todo bien. Me acompaña el ingeniero Álvarez, ¿cómo le va? Hola, buenas noches a toda la audiencia. La contadora Pujol nos une una mitad desde hace tiempo y nos atiende también desde hace algunos años. Ella es la auditora externa y además nuestra asesora en particular en todos los temas contables. Nuestra empresa conductora tiene muchos años en el medio y Jacqueline nos debe acompañar desde hace aproximadamente 10 años. ¿Y qué opina de este nuevo lanzamiento, de esta nueva presentación de la página web? Jacqueline es muy inquieta y siempre va en pos de la excelencia. Y en ese sentido creo que se enmarca esta creación para posibilitar dar mejores servicios y atender con más eficiencia a sus clientes. Yo soy el jefe de registro de constructores de obras públicas y la contadora Pujol es la que presenta la mayor cantidad de empresas dentro del registro. Es decir, ella prepara la documentación para que ingresen en el registro como constructores de obras públicas. ¿Y qué opina de este nuevo lanzamiento que está haciendo Jacqueline con esta nueva página web? Me parece extraordinario y es propio de ella porque es una chica muy emprendedora, muy inteligente. La valoro mucho. Me acompaña Freddy Rodas, accionista de la fábrica EcoPack. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hace 12 años que estamos con Jacqueline Pujol. ¿Qué es lo que lo mantiene tanto tiempo el estudio? ¿Qué es lo que les brinda? Lo principal es tranquilidad porque asesora en todos los rubros y sabemos que estamos haciendo bien las cosas. Jacqueline siempre está a vanguardia de la tecnología y este es un paso muy importante. Digamos, la página web nos va a ayudar como cliente también. Y la presidenta de EcoPack me acompaña. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Trabajándose mucho tiempo con el video contador? Sí, hace mucho tiempo y realmente estamos muy contentos. Tenemos mucha contención por parte del estudio, así que estamos muy bien. Me acompaña la homenajeada de esta noche. ¿A qué se debe el homenaje de esta noche? Me acaban de decir que es este porque hace 20 años que estamos trabajando con ellos. Ha sido toda una sorpresa, una especie divina. Un estudio confiable y que nos ha ayudado mucho durante estos 20 años. La verdad que estoy muy agradecida con el estudio. Un saludo para la huella y les deseo mucha suerte. Rodolfo Bolero, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Mi empresa es cliente de Jacqueline. Ella nos está apoyando también en un emprendimiento que he realizado este año, que ha sido la participación mía en el Dakar. Bueno, ella con el estudio es uno de los sponsors míos, ¿no? Viene el Dakar el 2011 aquí a Tucumán. Se va a parar aquí en la provincia y bueno, ya tenemos confirmada la participación del estudio en la carrera. Así que para mí es un honor y bueno, también agradecerle a ella que confía en nosotros, ¿no? Un saludo para la abuela.